¿Cómo se la jugó? ¿Le puedo hacer una preguntita rápida? ¿Cómo anda? Estoy en vivo. ¿Cómo es su nombre? Graciela. ¿Cómo anda, Grace? Mi nombre es Ezequiel. Nos vinimos de Capital Federal a charlar con ustedes, los vecinos de Palomar. Somos Comunicación Popular. El programa llama a quien quiere ver que oiga. Graciela, esto es muy fácil. Vamos a suponer... No, suponer no, falta una semana para que llegue el 2019. ¿Cuál es el deseo de Graciela? ¿Que continúe el actual presidente de la República Argentina, Mauricio Macri? ¿O que regrese Cristina Fernández? No, ni loca, querido. Me muero. Hay muchos que se mueren, ¿eh? Ah, no quiero que regrese Cristina. ¿Vamos por... ¿Seguimos con Mauricio? No sé. ¿Lo apoyaste a Mauricio en el 2015, Grace? Lo apoyé. ¿Y hoy cómo te sentís? Medianamente. Hay cosas que están buenas, hay cosas que están malas. Hay cosas que se ven, hay cosas que quedaron en la nada. Ciudad Jardín, por ejemplo, con Valenzuela lo dejó de lado, no. Es un distrito o una porción del partido que colabora muchísimo con los impuestos y no se ve nada hecho. Bueno, vamos a tener paciencia de que Valenzuela se acuerde de nuestra plaza. Por ejemplo, ha arreglado la de Vili. Vengo de ahí, ¿eh? La de Villa Pineral, la de Santos Lugares, pero acá no ha puesto un peso. ¿De la plaza esa del avión decís? Ponemos mucho, ponemos mucho. Estabas al tanto, Grace, esta es una mala noticia, pero te la tengo que contar. ¿Que el 31 de diciembre aumenta la luz, el gas, el agua y el transporte público nuevamente? No me gusta. Pero aumenta, te lo tengo que decir. Y sí, pero no me gusta. Y con Cristina, ¿cómo estabas en lo personal? ¿Cómo veías el país con Cristina, Graciela? En lo personal, qué difícil eso, ¿no? En lo personal. Porque en lo personal a mí siempre me va a ver bien porque fui una mujer de trabajo. El problema no es lo personal, es lo general. ¿Y cómo veías el país en general? En general veía que había sustituciones de valores. ¿Cómo sería eso? La pobreza se tapa con un plan trabajar, la educación, que yo era docente, se tapa con decirle que el chico pasa de grado sin ningún esfuerzo. Al docente se lo exige y se le dice que el chico tiene que pasar de grado porque tiene que pasar de grado. Entonces esas cosas no merecen la pena. La vida no es así. No es así. La vida es el esfuerzo, el sacrificio, el hombre que sale toda la mañana a laburar. Yo laburé toda mi vida. ¿Viste docente, Graciela? Sí, fui docente. ¿Vos sabés lo que pasó en la provincia, no? ¿Qué pasó? María Eugenia Vidal a principio de año intentó cerrar 39 colegios rurales y 8 en el Delta. Una vergüenza. ¿Y sabés lo que hizo Horacio Rodríguez Larreta en Capital? ¿Qué? Va a cerrar todas las escuelas nocturnas y cerró los 29 profesorados para darle nacimiento a la UNICABA. Eso de la UNICABA no sé si está mal. Habría que ver también. A veces las experiencias por momentos suenan chocantes y difieren de lo que uno querría, pero a la larga no se sabe. También el docente que se recibía no es buen docente, vamos a decir con honestidad. Sí. Porque tiene muy poca práctica en la educación. Entonces, para ser honestos, había docentes que sí que rendían bien, pero otros un desastre. Ya, Grace, ¿qué te generó ver el año pasado? Sí. ¿Cómo la policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimía a los docentes cuando intentaron poner la escuela itinerante en el Congreso? Yo pienso que todo no es tan cierto. Yo estuve ahí. Sí, pero hay gente muy infiltrada y hay gente que no le gusta que las cosas se den como se dan o no tiene paciencia o se involucran en lo que no les corresponde. Si las cosas fueran más sensatas, irían mejor. Ahora sí, la última que te dejo seguir. ¿Sos jubilada? Soy jubilada. Reforma previsional. 18 de diciembre del año pasado, también. Reprimieron a los jubilados. Balas de goma, gases lacrimógenos. ¿Cómo lo viviste? De goma. ¿Cómo lo viví? Muy mal. Te explico por qué. Porque yo, jubilada, trabajé toda la vida para ser jubilada. Y en el gobierno de Cristina, todas las amas de casa se jubilaron sin aportar un mango. ¿Y te pareció mal? Muy mal. ¿Por qué querés contarnos? Porque yo laburé toda la vida para tener una jubilación digna. ¿Y qué hacía el gobierno de Cristina si no los jubilaba? ¿Los dejaba que se mueran? Que se mueran, como antes. ¿Cómo antes? Sí, seguido. Como antes. ¿Por qué? Entonces yo laburo y cobro y el otro que no aporta tiene derecho a cobrar la misma jubilación. No, tremendo, tremendo. No, hermano, no. No es así. Tremendo. Bueno, Graciela, feliz año. Hasta luego. Uf, vení, vamos. Uy, Dios.